vamos a enseñar el funcionamiento de este philip 3541 d hemos encendido el aparato hace un minuto aproximadamente para que se caliente porque es un aparato de lámparas este sería el play la pausa y el actor rebobinado hacia adelante pausa rebobinado hacia detrás y 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